El calor comenzará, a nuestro cuerpo se suda Y las voces resuenan, sin parar una vez más La ventana a mirar, siempre me hace preguntar ¿Qué aventura o desafío se avecina, señor futuro? Una oportunidad Y así vence Sin temores ni presiones, estaré siempre presente Así pierda o me frustre, juro que yo volveré Sin rendirme en la batalla, lucharé con muchas ganas Para así lograr juntos imaginar La copa levantar Tropezando en el camino, esperando a ser más fuerte Y si caigo me levanto a intentarlo una vez más Sin rendirme en la batalla, lucharé con muchas ganas Para así lograr juntos imaginar La copa levantar En la batalla siento que el fuego crece en mi interior Y al respirar yo sé que todo lo puedo lograr Con sangre y con sudor lo haré Mi sacrificio lograré Y sin temor yo solo gritaré Iluminaré Iluminaré El futuro miraré Es mi razón para seguir saltando sin parar Y sé que el cielo tocaré y brillaré Haré que el día iluminaré Haré que el día ilumine el futuro Y con mi equipo al mañana llegaré Ganando Que tus sueños se mantenguen Siento el río se arruinaré Iluminaré ¡Suscríbete al canal!